Espero que sea buen número y vaya a dar mi placa de 100 partidos, ¿o no? A su playera ya se la voy a mandar. Yo te la voy a mandar. La firma es, Gustavo. Yo te la voy a mandar, sí, cuenta con ellos. Cuenta con ellos. Salinas con el centro al segundo palo. Llegó el Brian. Nazaret se aparece en el área y le dice que sí al balón con la cabeza. Del Brian hizo el descuento para el corre. ¿Qué dijimos al arranque del partido? Lo más fuerte del correcaminos, la pelota parada, la cobra muy, muy bien. Fito Salinas y el cabezazo. Ahora sí no pudo.